de las sitcoms que apenas vi y que probablemente sea de mis series de comedia favoritas está The Office Uy, apenas la viste ¿no la habías visto? No la había visto Uy, no, The Office es buenísima Es otra onda Bueno, para los que no la han visto, trata de un grupo de personas de un grupo de personas peculiares bastante, bastante peculiares, dirigidos por una persona muy, muy peculiar que trabaje en una oficina para el principio esa premisa no suena para nada bien, un grupo de personas que están en una oficina no te llama para nada y probablemente piensas que es aburrida, justamente lo que me pasó a mí, vi el primer capítulo y dije meh, la corrección de color, está más o menos, está muy triste, ¿para qué voy a ver estos? Si ya está más aburrida mi vida que ver la vida de otras personas en una oficina pero pasando el primer capítulo, lo que me atrapó lo que más me atrapó fue la broma del último capítulo que fue la broma donde ponen las cosas de Dwight en la gelatina y el segundo capítulo que es un humor así dice y Booker, creo que es el capítulo más fuerte de toda la serie me enganchó justamente por eso tienes que tenerle muchísima paciencia a esta serie bueno, es lo que yo digo, ¿no? porque si no porque si no te gusta el humor ácido si no te gusta las cosas fuertes pues esta serie no va a ser para ti porque el resto de la serie va a ser así humor fuerte humor ácido y poco a poco se va a ir componiendo ya en la segunda temporada pues Michael ya no es ya no es un vato que no le importa nada sino ya es un vato que entiendes porque es así porque quiere ser aceptado por sus empleados porque quiere que lo llamen amigo y quiere ser considerado su amigo cosa que en la primera temporada no sabías y no sé por qué y supongo que fue por eso que cortaron tan rápido la primera temporada la primera temporada nada más tiene siete capítulos lo que es muy muy raro pero pasando eso la serie es una joya la historia de Dwight la historia de Pam y Jim esos cuatro bueno, con Michael se vuelven los protagonistas de la serie en adelante y para mí mis personajes favoritos lo mejor de la serie oye lo curioso de esta serie es la cámara porque como es grabada ¿cómo se llama? como falso documental como que la cámara se vuelve un protagonista bueno, un personaje más porque al final si tú te la quedas viendo pues vas a entender las cosas que pasan si de repente prendes la serie y ves el capítulo cinco de la temporada cuatro pues probablemente no entiendas los chistes y no te rías tanto como una persona que ya va viendo y se llega encariñando como una persona que la había dado desde el principio pero es muy buena serie lo que no me gustó fueron las últimas dos temporadas no entiendo por qué razón y es muy raro o bueno parece que es muy raro que saquen al protagonista de cualquier serie casi nadie hace eso y aquí lo hicieron sacaron a Michael a finales de la séptima temporada lo que yo creo que arruinó bastante la serie porque las últimas dos temporadas se la pasan buscando como un reemplazo para Michael está Roberto California después la señora esta después un chorro de personajes más que no encaja pero de ahí en fuera The Office es una joya es una joya si no fuera por las últimas dos temporadas sería mi sitcom favorita pero de ahí en fuera The Office vale totalmente la pena yo desguardo contigo un poquito porque yo empecé a ver The Office porque la vi así en la tele y dije qué pedo qué es esto no entendía obviamente hay chistes muy como de ajá muy como personales de la serie ponle tú que tienes que ver la serie las capítulos anteriores la historia para saberlos pero también hay chistes que son de capítulo o sea básicamente a mí me encantó cuando la empecé a ver dije qué pedo nunca había visto un tipo yo pensaba que era un tipo de series documentales de TLC o de o de este Home and Health ¿no? que son donde graban a la familia donde graban una a las personas haciendo su trabajo ¿no? pero no 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 ya cuando vi que era comedia que era un sitcom dije no mames qué buen pinche sitcom y tiene una diferencia muchos dicen ah pues sí sí soporto un un serie tipo falso documental porque ya vi Modern Family no no Modern Family sí tiene su falso documental por las entrevistas pero de ahí en fuera no es falso documental o sea es un sitcom normal en esta este sí es un falso documental por completo es como si la cámara lo siguiera todo el día en realidad y eso creo que es lo más chido de la serie los personajes son puta queridísimos por todos y creo que sí la cagaron al sacar al personaje principal en las últimas dos temporadas pero creo que tuvo problemas con el director o con el productor o estaba o quería cobrar más no estoy seguro tuvo algún problema y ya no salió por eso mismo pero también siento que son buenas o sea no no siento que perdieran su chispa simplemente pues sí perdieron a un personaje bastante bueno ¿no? en ese sentido a mí me encanta eso de por ejemplo de lo que dices de la corrección de color yo lo justifico completamente porque es un falso documental o sea creo que es una forma bastante ingeniosa de hacer un sitcom en ese caso y y por ejemplo ¿sabes cuál otro sitcom es parecido? el de bueno parecido en la forma de hacer no tanto en la historia en la historia casi nada que ver se llama Arrested Development es un sitcom igual tipo falso documental sobre una familia millonaria que que su papá hace fraude fiscal y lo meten a la cárcel y y se tienen que pues que arreglar su vida ¿no? básicamente entre ellos solitos y el hijo mayor es algo parecido en cómo lo lo hacen pero creo que Office bueno de Office es la la que inició todo esto y la neta lo hace bastante bastante bien y me sorprende que todo lo hacen en la oficina o sea en realidad casi no salen otro tipo de escenarios y está buenísimo yo creo que les costó cinco pesos hacer este pedo y recaudó no mames muchísimo dinero sí la neta está bien chida yo no sabía que era adaptación de una serie inglesa y que a partir de eso salieron un chorro de adaptaciones más pero la adaptación de Estados Unidos es una joya y si quieres verla si tienes que empezar desde el principio bueno sí desde el principio porque si empiezas desde la mitad no te va a dar risa yo siento que es como cuando tienes un hijo tonto o un hijo feo te encariñas con él porque pasas mucho tiempo y dices que es mi hijo pero cuando y pasa lo mismo con The Office y la empiezas a ver bien dices ah bueno son tontitos pero son son parte de mí son mis amigos que es lo que aparentemente quiere hacer la serie por eso es la cámara se vuelve un personaje más los personajes interactúan con la cámara lo que me gustó de las últimas temporadas es que interactúan también con los se toman muy en serio el papel del falso documental que se interactúan con el dato del micrófono estrenan su falso documental en la serie y todo eso está bien chido pero para mí ya no tenía ganas de ver las últimas dos temporadas porque Michael se fue y Michael y Dwight eran toda la serie para mí bueno y aparte de Jimmy Pan pero pero está buena está buena está bastante buena la pueden encontrar en Amazon en Amazon Prime este y pues sí son nueve temporadas ¿no? sí son nueve temporadas nueve nueve sí está bastante buena o sea no lo voy a negar la verdad sí es una serie muy buena se te pasa muy rápido es de ese tipo de series que puedes poner mientras estás limpiando la casa cocinando porque no no le tienes que poner atención más que a lo que hablan o sea en realidad ahí lo importante es el guión porque bueno sí también mucho lo que pasa pero pues es como de que lo puedes ver de reojo hasta cierto punto como Friends hasta cierto punto o sea Friends quieras o no si la ves de reojo le entiendes perfectamente a Friends o es que sí es que hay tipo de series que no puedes ver así por ejemplo Breaking Bad no la puedes ver así si no no entiendes o no sé hay muchas series las sitcoms yo creo que como son demasiados capítulos y demasiadas temporadas de repente si puedes verlas de reojo y si te perdes un minuto de un capítulo no pasa nada porque no es la historia principal y no afecta a nada que es lo bueno y en Friends si puedes empezar de cualquier capítulo te va a dar risa pero aquí no porque es un humor muy como lo nombro lo dice muy de nicho muy de situación muy de situación sí como de chiste privado como chiste local algo así chistes de oficina chistes de oficina exactamente sí es bastante buena